Hola a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde os encontréis. Bienvenidos a otra sesión de Polkadot Deep Dives. Antes de comenzar, permitid que me presente. Soy Ayush Kumar Mishra. Trabajo en Parity como ingeniero de aplicaciones de Polkadot. Esta sesión será presentada por mí, German y Peter. Y esta es una continuación de nuestra serie de contratos INC y Wasm dentro de las sesiones de aprendizaje. En esta sesión entraremos en INC avanzado porque en las últimas dos sesiones analizamos el Smart Contract y los conceptos básicos sobre INC. Entonces, en la siguiente diapositiva, repasaremos la agenda. Antes de pasar aquí, en la agenda, básicamente, primero haremos un resumen del Smart Contract e INC. Y después de eso, profundizaremos en el Storage y cómo manejamos las Cross Contract Calls. Luego, explicaremos las Chain Extensions y cómo podemos configurar un Custom Environment. Al final de la sesión, haremos una Deep Dive Demo. Así que procedamos con el resumen del Palette Contracts e INC. Entonces, Substrate básicamente diseñó el Palette Contracts de una manera que está desvinculada del lenguaje que se usa para escribir Smart Contracts. Esta Palette es solo el entorno de ejecución y toma archivos de WebAssembly como entrada. Por lo tanto, se debe compilar un Smart Contracts para esta Palette en la arquitectura objetivo de WebAssembly. Cualquier part-chain de Substrate puede agregar fácilmente una funcionalidad de Smart Contracts al incluir esta Palette. Si deseáis obtener más información como el funcionamiento de esta Contract Palette, os recomiendo que consultéis nuestras sesiones anteriores. Ahora, hablando de INC, INC es un Domain Specific Language incorporado para RAST. Esto significa que puede usar toda la sintaxis normal de RAST, más algunas especificaciones que agregamos para que el lenguaje sea adecuado para el trabajo del Smart Contract. El Palette Contracts toma estos INC Contracts y los ejecuta de forma segura. En resumen, con INC podéis escribir un Smart Contract en RAST a partir de blockchains que están integradas en Substrate, que incluye el Palette Contracts. Ahora le paso la palabra a German para que brinde algunas ideas sobre el Storage. A ti, German. Antes de comenzar, haré una pequeña introducción sobre mí mismo. Mi nombre es German. Trabajo en Parity como RAST Core Engineer. Trabajo en el equipo de INC. Me uní a Parity hace aproximadamente 8 meses desde la Polkadot Blockchain Academia en Cambridge. Así que feliz de responder a cualquier pregunta con respecto a eso. Y por mi parte, voy a hablar sobre uno de los aspectos más importantes, creo, del desarrollo de Smart Contracts, que es el Storage. Aunque es un concepto muy teórico y hay mucho que cubrir, intentaré que este viaje sea lo más fluido posible. Entonces, en esta diapositiva, podéis ver el resumen de los temas que voy a cubrir en esta sección. Entonces, comenzaremos con el Mapping, una de las estructuras de datos centrales en el Storage de Smart Contracts. Luego, vamos a pasar al Storage Layout. Voy a explicar cómo se define en INC y cómo podría ser diferente de Solidity. Luego, vamos a pasar a Custom Storage Items, específicamente cómo podéis definir vuestras propias estructuras de datos y cómo podéis almacenarlas en el Storage. Y finalmente, vamos a terminar con la generación de Keys mediante métodos automáticos y manuales. Y por último, solo daré en la última diapositiva, daré un par de consejos a tener en cuenta al diseñar un Smart Contract Storage. Así que empecemos. Empezamos con el Mapping. Y es posible que os hayan presentado el Mapping en la sesión para principiantes durante el anterior Polkadot Deep Dive con INC. Y en esta parte, quiero profundizar un poco más y explicar cómo se define el Mapping en INC y cómo se puede usar. Así que hay un par de propiedades a considerar primero. El primer punto es que los valores se distribuyen en múltiples celdas de Storage. Lo que eso implica, en realidad, se explicará más adelante. En realidad, eso también implica que los datos se cargan de forma diferida en el contrato. Este concepto también se explicará en una sección posterior. Y lo que eso significa es que cada vez que intentéis acceder a los datos mediante la clave, solo devuelve los datos bajo la clave dada. Y finalmente, el punto a considerar es que los datos que se devuelven del Mapping son en realidad una copia local. Y en términos amplios, devuelve una variable propia con la que podéis interactuar. Así que ahora veamos los dos fragmentos presentados en la pantalla. En el lado derecho, básicamente, podéis ver una manera muy fácil de definir el Mapping en vuestro Storage. Digamos que tenemos un ejemplo de DAO. Y luego queremos almacenar un Mapping de Balances entre el Account ID, que es la dirección, y el Balance. Y podéis hacerlo tan fácil como simplemente definir el campo en vuestra estructura de Storage. Pero no olvidéis agregar la entrada o calificar la estructura de Mapping. Luego, en el lado izquierdo, en la parte inferior, podéis ver cómo podéis acceder al elemento y la clave dada y actualizarla. Así que digamos que queremos acceder a Member Balance. Luego haría algo como balances.cat. Y luego proporcionaría la clave, que en nuestro caso es la identificación de la cuenta. Luego, por defecto, devolverá un tipo opcional en caso de que el valor no exista en la clave dada. Para simplificar el ejemplo, solo vamos a desenvolver este valor. Entonces tenemos un Member Balance. Y luego, en la línea 4, podéis ver que si queremos actualizar el valor, debemos volver a insertar el Mapping. Luego, insertamos el Balance actualizado. Entonces, en este caso, solo queremos agregar un Balance adicional a la entrada dada. En este caso, simplemente hacemos algo como Member Balance plus ad, pasarlo por referencia e insertarlo debajo de la clave dada. Así que, dejando atrás eso, vamos a hablar sobre el Storage Layout. Y antes de hablar sobre los Storage Layouts, debemos analizar cómo se almacenan los datos en general en blockchain. Y los datos de la blockchain se almacenan en forma de árbol con las claves y los valores almacenados detrás de las claves. Pero para la simplicidad de la ilustración, vamos a considerar un Storage como una base de datos con pares de valores clave, donde las claves pueden tener una longitud arbitraria y los valores se codifican utilizando la codificación Scale para, a veces, optimizar el Storage y reducir los bytes y bits de repuesto para optimizar el Storage. Y hay dos tipos de Storage en Ink, los Pack Types y los Non-Pack Types. Son los tipos que se pueden almacenar en el Storage de Ink. Y primero, comenzaré con la definición aburrida. Pero es muy importante tener la terminología correcta para poder entender los conceptos posteriores. Y los Pack Types son los tipos cuyos valores ocupan una sola celda de Storage. Así que ahora analicemos esto y entendamos lo que esto implica. Los Pack Types son esencialmente ciertos tipos donde todos los valores se almacenan bajo una sola clave. Y un hecho importante sobre el Ink Storage es que el Ink Storage, como lo definimos aquí, como la Storage Struct, es por defecto un Pack Type. Así que ahora veamos el ejemplo. Supongamos que ahora queremos almacenar en nuestro DAO Contract, queremos almacenar una lista de Members en el vector y en la lista para que, por ejemplo, tengamos un Member en nuestra DAO, pero no necesariamente tenemos un Mapping asociado entre la dirección del Member y su Balance. Y en este caso, Members es un Pack Type y Balances no es un Pack Type. Y ahora analicemos lo que esto implica. Así pues, lo que sucede aquí es que en el Pack Storage, si deseáis acceder a uno de los campos, ahora digamos como en la línea 5, queremos revisar los balances y verificar que contiene la Call Address. Cuando hacemos esta operación en el número 5, en realidad cargará todo el Storage, incluida la lista de Members del Vector. Esto también, como podéis ver en la ilustración, cuando accedemos a un solo valor de nuestra lista de Members, de nuestro Vector Member, no accederá al elemento específico del Vector. Primero cargará todo el Vector en la memoria y luego lo operaremos. Así que esta es la implicación de los Pack Types. Entonces, hablemos ahora de los Non-Pack Types. De nuevo, comenzamos con una definición aburrida. Los Non-Pack Types son los tipos cuyos valores ocupan varias celdas de Storage. Eso significa que con los Non-Pack Types esencialmente podéis tener varias claves y cada clave almacenará valores individuales y podéis acceder a este valor individual por clave. Un ejemplo de Non-Pack Type Value es el Mapping, porque cuando accedéis a un elemento en una clave determinada, no cargáis todas las demás entradas en el Mapping. Simplemente accedéis al valor en la clave dada. Y esencialmente, esta es una de las mayores diferencias con los Pack Types. Y también podemos decir que los datos de los Non-Pack Types, como los del Mapping, se cargan con pereza. Eso significa que solo accedéis a los datos cuando se solicitan. Pero en Ink, también podéis descomponer el Storage para que sea Non-Pack Type, envolviendo uno de los campos con Lazy. Luego, en este caso, cuando accedáis a uno de los campos desde el Storage, no cargará el campo que está envuelto dentro de Lazy. Así que ahora veamos el ejemplo. Entonces, de nuevo, digamos que nuestra lista de Members crece a una longitud increíble, y ahora es demasiado caro cargarla. Y en realidad, nos damos cuenta de que no cargamos ni accedemos a los Members con tanta frecuencia. Podemos simplemente envolverlo en Lazy. Y en este caso, cuando queramos acceder a Loaner o a Balances, no cargaremos Members por defecto en memoria. Sin embargo, cuando accedemos a los Members, solo cargaremos Members desde el Storage. Así que ahora veamos el ejemplo de cómo podéis hacer esto en los Messages. Entonces, en este caso, Lazy, por defecto, ahora tiene dos métodos adicionales, Get y Set. Así que, ahora los Members, si recordáis la diapositiva anterior, son de tipo Lazy con algún tipo, en este caso, Vector. Y queremos acceder al valor de bajo envuelto dentro de Lazy. Así que llamamos a algo tipo self-members.get, y esto devolverá una opción. Entonces, en caso de que no hayáis puesto el valor dentro de Lazy, simplemente desenvolvemos este Lazy. Y como se muestra en una de las diapositivas anteriores, obtenemos una de las direcciones en la posición dada. Sin embargo, en la línea 9, obtendremos un Owner Message. Si acabáis de acceder al Owner, solo deseáis leer quién es el Owner de la DAO, luego lo hacéis tan sencillo como lo haríais en el pasado, hacéis Self.Owner. Y en este caso, la lista de Members no se cargará en la memoria. Ahora, pasando a la siguiente parte, hablemos de cómo podemos definir Storage Types personalizados. Y la pregunta que podríais haceros al trabajar con Ink es, ¿qué sucede si queréis definir vuestra propia estructura, non-packed, para almacenarla en el Storage por contrato? Bueno, para hacer eso, vuestro type necesita implementar ciertos atributos para que sea almacenable. Ningún problema con eso. Simplemente podéis derivar los atributos requeridos, como Scale, Decode y CodeType, Info y StorageLayout. Y ahora solo, por ejemplo, digamos que si queremos tener datos on-chain sobre el member de nuestra DAO, queremos almacenar nombres como un string, un correo electrónico y potencialmente fondos aportados a la DAO para calcular las recompensas. Bien, sí, definimos nuestro member. Pero esto es un poco tedioso, y en realidad hay mucho código para escribir. Y para este ejemplo, Ink tiene una mejor solución. Tenemos un macro atributo, storage item, que básicamente deriva automáticamente todas las propiedades necesarias para hacer que la estructura del member se pueda almacenar. La única diferencia es que, en este caso, storage item también calculará automáticamente las claves para cualquier non-packed values dentro del member. Pero nuevamente, volveremos a las claves en una sección posterior. Ahora, supongamos que queréis definir una estructura genérica. Como en este caso, aún queréis almacenar un nombre y un correo electrónico como strings, pero queréis definir vuestro propio tipo para almacenar fondos. Puede que no sea necesariamente un balance y puede ser solo un U128 o U32 sin procesar. Nuevamente, no hay problema con eso. Podéis definir la ingeniería. Pero siempre que implemente pack y default, podéis usarlo fácilmente en vuestro elemento de storage genérico. Sin embargo, debéis tener cuidado con la monomorfización de Rust. Lo que eso implica es que siempre que proporcionéis el tipo concreto a member, el compilador de Rust generará una estructura concreta con member. Reemplazará la B genérica con el tipo concreto que proporcionasteis. Eso significa que tendréis tantas definiciones de member con el paquete final generado. Vais a tener tantas definiciones de member como la cantidad de argumentos genéricos que usasteis, lo que esencialmente puede inflar el tamaño del contrato que es algo que debéis tener en cuenta al usar estructuras genéricas en vuestro storage. Ahora, modifiquemos nuestro ejemplo de mapping y digamos, para nuestro owner, para nuestro owner líder elegido, ahora queremos almacenar los datos en cadena como nombre, correo electrónico, fondos aportados para que todos los members de la DAO conozcan a su líder o owner. Y ahora agreguemos otro message para recuperar básicamente la cantidad de fondos aportados por el owner. Nuevamente, podemos hacer algo tan sencillo como simplemente acceder a las estructuras desde el storage y acceder al campo dado. Así que ahora hablemos de keys. Y este es uno de los conceptos interesantes y también teóricamente pesados. Podríamos pasar toda la sesión hablando de claves, pero intentaré proporcionar un nivel relativamente alto, pero al mismo tiempo una descripción general bien explicada de cómo trabajar con claves en Ink. Por lo tanto, de manera predeterminada, cada storage non-pack type en Ink requiere que se calcule la clave. De forma predeterminada, las claves se calculan automáticamente utilizando el nombre del campo y el orden de los campos en la estructura. Esto es ligeramente diferente de Solidity, donde solo se tiene en cuenta el orden para calcular las claves. Sin embargo, cuando realizáis una migración de storage o si queréis actualizar el contrato y posiblemente cambiar el campo, esto estropeará las claves en vuestro storage. Entonces, si queréis esta persistencia adicional y garantías de consistencia clave, podéis definir vuestras propias claves manuales. Y para eso, cualquier tipo para el que desees definir claves manuales debe envolverse en Lazy. Y la razón de eso, de nuevo, recordad que el storage por defecto es Packed Type. Por lo tanto, no tiene sentido tener una clave accesible para elementos empaquetados, porque cuando accedéis a Storage Item, accedéis a todos los valores automáticamente. Pero si deseáis tener una clave dedicada para cada campo de storage individual, debéis envolver cada campo en Lazy, podéis definir una clave. El mapping por defecto, de nuevo, es Unpacked Type. Y el mapping necesita tener su propia clave para calcular sus elementos secundarios con claves. Y luego, para eso, tenemos genéricos adicionales. Podéis definir la clave manual y luego, solo mostrando un ejemplo, proporcionáis un argumento hexadecimal definiendo vuestras claves concretas. Ahora, volviendo al ejemplo, podríais preguntar ahora, pero ese es un Member Packed Type, porque en realidad no tenemos ningún campo no unpacked. String, Balance, todos son Packed Types. Y esto es en realidad correcto. Y en realidad, no necesitamos derivar el Storage Item para Member. Y si no lo vais a usar como parte de Storage Item, digamos que queréis almacenarlo en la lista, como un vector, como un type. Entonces, en este caso, aún necesitáis derivar todos los tipos y todos los atributos para que sea retornable por mensaje y almacenable en vectores. Esto se debe a que los vectores y los mappings solo pueden almacenar Pack Types. Y la macro Storage Item en realidad implica que el tipo de datos de la estructura actual está desempaquetado. Nuevamente, como se explica en esta diapositiva, los Storage Items se usan para el cálculo de claves porque las claves deben calcularse, el tipo de compilación para todos los tipos desempaquetados porque queréis acceder a esos elementos individuales individualmente y cargarlos de forma perezosa, como Mapping y cualquier tipo cargado y envuelto en Lazy. Es por eso que Storage Item es muy útil cuando solo deseáis eliminar este rodamiento de calcular automáticamente las claves. Pero ahora modifiquemos ligeramente nuestra estructura de Members y supongamos que en realidad no usamos tanto el correo electrónico y los strings, quizá recordéis que los strings esencialmente son solo un vector, una matriz de caracteres. Y digamos que nuestro correo electrónico puede ser increíblemente largo y no queremos acceder a él todo el tiempo. Y en este caso, cuando empaquetamos el correo electrónico, cuando hacemos que el correo electrónico sea de tipo Lazy, en realidad convertimos la estructura miembro en Non-Pack Type. Entonces, en este caso, eso implica que ya no podemos almacenarlo en vectores y mappings. Y tiene absolutamente sentido convertirlo en Storage Item. También puede ser un caso en el que podéis tener un mapping u otro campo diferido adicional en vuestro Member. Y de nuevo, en este caso, el Member es claramente un Non-Pack Type. Y es beneficioso usar simplemente el macroatributo Storage Item para reutilizar el código. Y finalmente, solo quiero dar un resumen de lo que mencioné anteriormente. Entonces, número uno, volviendo a los mappings, simplemente utilizar mapping siempre que sea posible. Es una estructura de datos memory efficient, fácil de usar, que os permite cargar datos fácilmente. El siguiente punto son los Pack Types, que en realidad reducen el tamaño del contrato. Pero potencialmente pueden aumentar el costo del gas, porque imaginad que tenéis una estructura con muchos vectores o grandes datos. Y cada vez que accedéis a uno de los campos del Storage, esencialmente carga todos los elementos de vuestro Storage. Y también si el tamaño durante la decodificación, si el tamaño de uno de los Storage Items durante la decodificación es superior a 16 kilobytes, en realidad romperá vuestro contrato. Y los Non-Pack Types hacen lo contrario. Pueden aumentar el tamaño del contrato y en realidad proporcionar una sobrecarga adicional de lectura y escritura. Esto se debe a que, nuevamente, debéis ingresar a la base de datos y buscar una clave específica para acceder al valor específico. Sin embargo, también puede reducir significativamente el costo del gas si nuevamente operáis con datos relativamente grandes y estructuras de datos complejas. Entonces, un consejo que daría de estos dos puntos es que debéis tomar una decisión equilibrada y ponderada sobre el diseño de vuestro Storage. Necesitáis pensar cuidadosamente en qué tipo de datos entrarán y saldrán de vuestro Storage y cuántos datos almacenarán realmente. Y en base a eso, es posible que queráis mantener vuestro Storage simple y empaquetado o tal vez queráis descomponer vuestro Storage para que no esté empaquetado. El número cuatro utiliza Storage Items para non-packed types. Nuevamente, si el type, si definís la estructura es packed, entonces, probablemente, queráis derivar todos los atributos necesarios para que los mensajes puedan devolverlo y almacenarlo en listas, si es necesario. Número cinco, los genéricos. De hecho, una de las últimas funciones definitivamente puede facilitar el desarrollo y reducir el número de líneas, pero puede aumentar el tamaño del código. Y esto es algo de lo que solo debéis ser conscientes. Es una característica muy agradable y útil para fines de desarrollo y creación de prototipos. Pero nuevamente, debéis sopesar todos los pros y los contras para eso. Y el número seis, usad la clave manual si planeáis la posibilidad de actualización. En términos generales, la implementación de la generación automática de claves no ha cambiado durante un tiempo, pero es muy posible que cambie en el futuro. Por lo tanto, nuevamente, si necesitáis esta tranquilidad adicional, os recomendaría usar las manual keys. Y este es el final de mi parte. Nuevamente, estaré feliz de responder todas las preguntas relacionadas con el storage en preguntas y respuestas. Y ahora, pasaré a Peter para hablar sobre los cross-contracts. Gracias, German. Hola a todos. Mi nombre es Peter y llevo poco más de un año en Parity como ingeniero de aplicaciones de Polkadot. Y hoy, estoy súper emocionado de hablaros sobre las cross-contract calls y luego en la presentación haré una demostración. Y las cross-contract calls, el nombre de algún modo lo delata. Lo que hace es que tenéis un contrato y ese contrato hará llamadas a otros contratos. Y el primer ejemplo de esto es con contract references. Y este es el primero y el más fácil de entender. Donde, básicamente, tenéis una referencia a un contrato ya implementado. Entonces, en esa primera flecha allí, la referencia al contrato implementado para nuestro constructor, para nuestro other contract, estamos proporcionando una referencia a un accumulator contract que luego usaremos en el resto del contrato. Y hacer esta cross-contract call de esta manera es bastante simple. Como lo hemos inicializado con esta referencia accumulator, podemos literalmente llamar a ese campo self.accumulator y luego llamar a la función .increment. Y esa función .increment se describe en el accumulator contract. Ahora, una de las desventajas de esta forma es que en realidad tenéis que importar todo el accumulator contract exactamente como está. Entonces, exactamente el contrato que se implementa en la cadena, debéis importar ese contrato a vuestro proyecto. Esto solo le da a Inc. suficiente información para hacer estas calls. Sin embargo, hay una manera más fácil que se incorporó recientemente a Inc. y es con Dynamic Traits. Y para los Dynamic Traits, lo único que podéis hacer es proporcionar un atributo. Y luego, desde ese atributo o esa interfaz podéis hacer hacer estas calls. Hacer esta cross-contract call solo con esta interfaz. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro storage, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro storage, tenemos un Inc. y luego usamos un contract-ref macro. Y esto, básicamente, inicializa el atributo que se llamará dinámicamente. y luego podéis verlo en nuestro constructor. Simplemente, pasamos un Account ID y luego, con ese Account ID, Inc. construirá los envoltorios adecuados a su alrededor para usar esto en las calls. Y este Account ID es el Account ID de un contrato ya implementado o el Incrementer Contract que usaremos. Y al igual que antes, con el ejemplo del Accumulator, llamarlo una vez que está configurado es muy simple. Simplemente llamáis a self.incrementer.increment y eso realmente lo incrementará y hará la Cross Contract Call por vosotros. Y de esta manera es mucho más limpio que importar todo vuestro contrato porque todo lo que necesitáis hacer es importar el atributo. Entonces, el cuadro de la derecha es el atributo. Simplemente, hacéis la macro de definición de atributo de Inc. y luego definís el atributo. Y luego, solo usáis ese atributo en vuestro contrato y podéis hacer estas Cross Contract Calls. También hay una forma más y esta es la forma más compleja y de bajo nivel pero es más avanzada y tiene más flexibilidad. Y esto es con el Call Builder. Y el Call Builder, como dije, es más de bajo nivel pero puede ser muy útil para tener más control sobre él. Entonces, en este ejemplo es bastante simple. Lo que estamos haciendo es construir solo una Call regular. Y luego, esta .call está llamando un contrato con una identificación de cuenta de 42, 42, 42, 42, 42 y así sucesivamente. Estamos estableciendo un límite de gas ilimitado. Eso es lo que el cero hace allí. Y estamos transfiriendo un valor de 10 de nuestro Calling Contract al contrato al que estamos llamando. El 42, el que tiene la dirección de 42. Y luego, estamos configurando la entrada aquí, la entrada .execute. Y en esto estamos usando un... Estamos llamando a una función en nuestro otro contrato que tiene un selector bytes flip. Por lo tanto, hemos definido estos selector bytes en el otro contrato para que sea más fácil encontrarlo y llamarlo. Y luego, estamos impulsando tres argumentos. Entonces, esperamos que flip, la función flip, tomará tres argumentos. Un u8, un boolean y un array. Y esos son los tres tipos que estamos impulsando. Y también esperamos que devuelva un valor booleano. Y luego, por supuesto, lo invocaremos en la parte inferior. Y eso es solo una especie de descripción general de alto nivel de las cross-contract calls. Más adelante, en la presentación, haré una demostración que muestre cómo hacer estas cross-contract calls. Y luego, también, haremos una demostración de algo más de lo que Ayush hablará un poco aquí. Se lo pasaré, pues, a Ayush para que hable sobre los custom environments. Gracias, Peter. Entonces, siempre que trabajamos con el contrato, tenemos el concepto de environment. Frank mencionó acerca de... Frank dio una descripción general de alto nivel en la sesión anterior. Podemos pensar en el environment como un contexto de ejecución del contrato. En la siguiente diapositiva, os mostraré cómo se verá. Entonces, todos somos conscientes de que en Substrate todo es genérico y extensible. Por lo tanto, no podemos suponer en qué entorno se ejecutará un smart contract. No sabemos cuál será el número de bloque real. No sabemos qué tipo de cuenta de usuario va a ser. Substrate no define tipos específicos para una blockchain. Utiliza tipos genéricos en todas partes. Por lo tanto, las cadenas que se basan en Substrate pueden decidir por sí mismas qué tipo quieren usar. En términos de Inc, Inc define un entorno de atributos, como podéis ver aquí, y también una implementación predeterminada de ese atributo que se denomina default environment. Como podéis ver aquí, existen los tipos que Inc usa si no se toman medidas explícitas. Por lo tanto, la mayoría de las cadenas de Substrate permanecen con este tipo de Substrate predeterminado. Sin embargo, Inc solo las usa de forma predeterminada también. Este default environment coincide con las propiedades predeterminadas que se establecen en la plantilla de nodos Substrate. Como podéis ver aquí, la última línea como Chain Extension se establece como No Chain Extension porque el default environment asume que No Chain Extension está presente. Permitidme mostrar en la siguiente diapositiva cómo podemos compilar usando Feature. Así que, cuando usamos los diferentes environments, necesitamos cambiar y volver a compilar un contrato por cada cadena de destino que usa un environment diferente. Cambiar el código del contrato para compilarlo para un environment diferente es bastante molesto. Podríamos introducir un cargo feature para nuestro contrato, como podéis ver aquí en el código base, que nos permitiría seleccionar diferentes environments al compilar usando Features. Supongamos que, como podéis ver en el código de Testnet, hemos configurado un custom environment y para el otro environment queremos usar el default environment. Entonces, cuando compilamos usando cargo feature y solo damos el nombre del environment, se compilará en consecuencia. En la diapositiva anterior mencioné sobre Chain Extension. Entonces, dejadme daros una descripción general de alto nivel de Chain Extension antes de continuar. En la configuración predeterminada del Palette Contracts, un Smart Contract solo puede interactuar con el Runtime mientras sea un conjunto bien definido de interfaz básica de Smart Contract. Pero en algunos escenarios, este conjunto básico de Features no es suficiente. Entonces, en ese caso, usamos la Chain Extension Feature. Chain Extension básicamente es una API con la que una parachain puede exponer ciertas partes de su Business Logic a los desarrolladores de Smart Contracts. A través de esto, los desarrolladores de Smart Contracts pueden utilizar los Business Logic Parameters de la cadena para crear una nueva aplicación encima. Por lo tanto, esta es solo una descripción general de alto nivel de las Chain Extensions. Al final de la sesión, Peter mostrará esta función a través de una demostración. Permitidme mostrar en la siguiente diapositiva cómo configurar la Chain Extension a través del Custom Environment. Volviendo al Custom Environment, necesitamos configurar el Custom Environment para usar la Chain Extension, porque en Ink el contrato debe configurarse para saber qué tipos usa la cadena. Como podéis ver aquí, hay un Ink Contract Macro en la parte superior del código que es un punto de entrada para escribir en el Smart Contract. Para definir un Custom Environment, debemos pasar un atributo de encabezado llamado EMV Environment como se muestra en el código. Entonces, esto le dice al generador de código de Ink qué environment usar para el Smart Contract de Ink. El Environment debe implementar la tasa de Environment y proporcionar todas las definiciones de Fundamental Types necesarias para el Balance, el Account ID, etc. Cuando se utiliza una implementación de Custom Environment para un Smart Contract, todos los types que expone al Smart Contract de Ink y el Mirror Type que usa el Runtime, deben estar alineados con respecto a la codificación de escala y la semántica. Ahora, le paso la palabra a Peter para la demostración. Sí, entonces, espera un segundo aquí. Vamos a hacer una demostración aquí. Y en esta demostración es una especie de caso de uso genial. Y de hecho, vamos a tomar un contrato de Ink ERC-20. Lo vamos a pasar a través de nuestro Swapper Contract y esto realmente, usando Chain Extensions, va a intercambiar este ERC-20 con un Squink Coin que está en los Palette Assets. Entonces, es algo así como un contrato que cambiará un ERC-20 en la Contract LAN con algo que está en la Substrate Runtime LAN. Dejadme volver aquí. Y esto, seguiremos adelante, primero veremos la demostración y luego saltaremos al código y realmente veremos los contratos que hemos usado. Lo primero es que tenemos este Squint ERC-20 y este es un Ink Contract desplegado en Palette Contract. Y luego tenemos nuestra Squink Coin. Esta es una pequeña moneda de Ink aquí de la que realmente estaremos intercambiando. Esto es Substrate LAN y luego esto es Ink LAN. Esto es la Contracts LAN. Por lo tanto, primer paso, vamos a seguir adelante e implementemos nuestro Swapper Contract. Entonces, vamos a Add New Contract y estamos en la interfaz de usuario del contrato aquí. Upload New Contract Code. Dejadme arrastrar esto. Aquí vamos. Swapper Contract. Y tiene bastantes cosas, bastantes funciones aquí, porque muchas de ellas en realidad están expuestas desde una extensión de cadena que une nuestra Palette Assets con los Ink Contracts. Y como podéis ver, tiene una interfaz similar a ERC-20 o PSP-22, donde tiene cosas como Transfer, tiene Approve y todas estas son funciones que podemos usar para interactuar con nuestra Chain Extension, que interactúa con Palette Assets. Voy a presionar Next y todo será exitoso. Cargar e instanciar. Perfecto. Hemos instanciado este contrato, nuestro Swapper Contract, y podemos intentar hacer una Call aquí. Entonces, vamos a llamar desde Alice e intentaremos hacer un Swap. Pero primero, primero debemos crear el Asset Pair. Entonces, de lo que se trata es de que nuestra ScreenCoin tiene un Asset ID de 1. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y queremos que la ScreenCoin sea intercambiable uno a uno con nuestra Squid ERC-20. Entonces, agregaremos eso aquí. Ahí estamos. Entonces, esto mapea el Asset ID 1 aquí, nuestra ScreenCoin con nuestro Squid ERC-20 Contracts que ya está implementado. Entonces, adelante, llamar a eso. Nuestro Asset Pair ha sido creado. Y luego, veamos si podemos hacer el Swap. Tenemos esta función Swap for Asset que nos permite intercambiar las dos cosas. Sigamos adelante y configuremos esto. Intentemos hacer 10.000. Pero podéis ver aquí que obtenemos un resultado ERC-20 y un error de Insufficient Allowance. La razón de esto es que en realidad proviene de nuestro contrato ERC-20 y es porque nuestro contrato, nuestro Swapper Contracts no tiene los privilegios para transferir en nombre de Alice. Esto es algo que podríais ver comúnmente como un intercambio descentralizado donde realmente necesitáis aprobar el intercambio para transferir tokens en nombre de vuestra cuenta. Esto es lo que haremos ahora. Entonces, pasaremos a nuestro ERC-20. Tomemos esta dirección de contrato aquí y necesitamos aprobar ese contrato para gastar fondos. Gastar tokens en nombre de Alice. Entonces, le permitiremos gastar 10.000 tokens. Sigamos adelante y Call Contract. Y echemos un vistazo muy rápido y solo verifiquemos un par de cosas. El balance de Alice es mucho. Es 10X, ¿verdad? Muchos ceros allí. Y el balance de nuestro contrato, nuestro Swapper Contract, actualmente es cero. Está bien, genial. Entonces, ahora podemos hacer la Call, excepto que todavía falta un paso. Donde debemos proporcionar, supongo que podéis llamarlo liquidez, de la Queen Coin a nuestro contrato. Entonces, necesitamos transferir parte de esa moneda a nuestro contrato. Sigamos adelante y simplemente hagamos lo simple. Y vamos a mintear algunas de nuestras Queen Coins. Vamos a mintear un montón en el contrato. Ahí estamos, bien. Ahora, todo está realmente listo para hacer. Hemos aprobado a Alice o hemos aprobado el contrato para gastar tokens en nombre de Alice. Le hemos dado Queen Coin a nuestro contrato. Lo hemos acuñado en nuestro contrato. Y luego, los próximos pasos son... En realidad, vamos a intercambiar algunos de nuestros tokens Squid ERC20 con nuestra Queen Coin. Vamos un poco... Vamos a línea de comando aquí. Y vamos a usar Cargo Contract para, en realidad, llamar a esto. Así que copiamos nuestra dirección aquí. Vamos a nuestra terminal y voy a pegar un comando aquí. Ahí estamos. Entonces, vamos a repasarlo paso a paso. Tenemos una Cargo Contract Call. Nuestra dirección de contrato es esta de aquí. Acabo de pegar esto. Estamos llamando al Swap for Asset Message o una función dentro del contrato. Esto se llama desde Alice. Y estamos pasando dos argumentos. Este primero es el Asset ID y el segundo es cuántos tokens estamos tratando de transferir. Adelante, presionamos Enter. Bueno, algo está fallando. Eso siempre es divertido. Vamos a ver. Veamos aquí si hay algún error. Se da aquí. Vamos a ver. Algo anda mal aquí. Nos aseguramos de que los activos se incluyeron en nuestro contrato. Evidentemente, todo siempre sale mal el día de la presentación cuando necesitamos hacer la demo. Tal vez intentemos hacer no estoy muy seguro de por qué está fallando. Entonces, tal vez podamos intentar reconstruir el contrato y tal vez volver a implementarlo. Está bien. Reconstruimos el contrato y podemos intentar implementarlo aquí nuevamente. A ver si esto funciona. Revisaré esto muy rápidamente para ver si realmente podemos hacer que esto funcione. Swapper V2. Sigamos avanzando. Bueno, con suerte esto funciona. Si no, es posible que solo tengamos que sumergirnos en el código. Os prometo que estuvo funcionando ayer muchas veces, pero veamos. Todavía falló. AssetPair no he encontrado. O, esperad un segundo. Es porque necesitamos crear el AssetPair. AssetPair 1 y vamos desde nuestro Squid ERC20. Ahí vamos. Todavía está fallando. Bueno, supongo que no dedicaremos más tiempo a eso. Vamos a sumergirnos en el código. Normalmente funciona. No sé qué anda mal hoy. Pero tenemos dos cosas aquí. Entonces, agarremos esta. Primero, iremos a nuestro propio Substrate Contract Node. Y en esto, en esta extensión de cadena aquí, en realidad está extendiendo el puente entre nuestra Palette Assets en el Runt and Substrate con nuestro InContract actual, el Swapper Contract. Y podemos ver su interfaz aquí mismo. Por lo tanto, está construido como una interfaz ERC20 o la interfaz de PSP22, mejor dicho. Y tiene, ya sabéis, estas funciones comunes que normalmente veis. Transfer, TransferFrom, Approve, Obtener el nombre, el símbolo, el total supply, etc. Y esto, básicamente, expone esta interfaz que se define como algo familiar, como la interfaz de PSP22 para nuestro contrato. Y aquí tenéis algunos IDs de función que podemos usar que pasarán de nuestro contrato a la Chain Extension. Entonces, de esa manera, la Chain Extension sabe cómo enrutar la call al lugar adecuado. Y estamos usando este Implement TryFrom ya que es solo un ayudante, esencialmente para mapear nuestra ID de función a una enuma key. De este modo, es más fácil de leer, más fácil de seguir. Bajaremos aquí, vamos a desplazarnos hasta el final. Y este es el punto de entrada real para nuestra Chain Extension. Por lo tanto, cuando el contrato llame a la Chain Extension, vendrá aquí primero. Y dentro de él obtendrá esta Function ID. Y esta es la función que el contrato está tratando de llamar. Entonces, aquí es de donde provino TryFrom, donde tomaremos esta Function ID y lo asignaremos a una enumeración. Y luego, podemos hacer coincidir esa enumeración para encontrar a qué función deberíamos ir realmente. Entonces, por ejemplo, si vamos a una Transfer, sigamos adelante y echemos un vistazo a eso. Entonces, Transfer, y aquí está la función Transfer Real. Entonces, esta es la función que, cuando sea llamada por el contrato, llamará a Palette Assets para realizar una transferencia por nosotros. Es genial, porque esto es ese puente de la Contract Land a la Substrateg Land. Así que, podemos venir aquí y podemos ver que está usando Palette Assets. Y luego, estamos transfiriendo desde nuestro remitente a este destino con la cantidad. Y esto es, una vez más, Dispatch from a Contract. Y una cosa a tener en cuenta aquí es esto. Aquí mismo, este remitente. Sacamos del Environment al Caller. Y el Caller es en realidad el Caller del contrato. Entonces, si Alice llama al contrato, también será Alice. Por lo tanto, Alice, desde un contrato, puede llamar al contrato e interactuar con Palette Assets a través del contrato en su cuenta, lo cual es genial. Sin embargo, para nuestro caso de uso de cuando intentamos transferir o intercambiar el Squid Token con activos que se depositaron en el contrato, necesitamos hacer que esto realmente provenga del contrato. Necesitamos Call Transfer para nuestra cuenta de contrato. Así pues, Transfer From de nuestro contrato a quien quiera que sea la Calling Account. Entonces, creamos uno nuevo. Transfer From Contract. Entonces, hemos ampliado un poco esta interfaz. Esta interfaz de PSP22 con esta transferencia del contrato. Y la única diferencia es que hemos cambiado de .color a .address. Y esta .address es la dirección del contrato que llamó a la Chain Extension. Ahora, cuando llamamos Transfer, en realidad estamos transfiriendo del contrato al cualquiera que sea este input para .tú. Y hay mucho que discutir en las Chain Extensions, pero para el propósito de este tutorial no profundizaremos demasiado. Simplemente, os mostraremos el alto nivel. Disculpad. Y ahora echemos un vistazo al contrato. Lo primero que se debe tener en cuenta aquí es que tenemos nuestra Chain Extension aquí mismo. Nuestra interfaz de Chain Extension. Estas son todas las funciones que están definidas en la Chain Extension. Estos son todos los que estábamos viendo, ya sabéis, token symbol, token decimals, transfer, transfer from. Y tened en cuenta aquí que estamos proporcionando la function ID aquí. Así que, para transfer from contract, el nuevo, simplemente pusimos uno al azar, abreviatura de dead beef. Y estos son los function IDs. Entonces, de esa manera, la Chain Extension sabe a dónde enrotar las calls. Y luego, podéis desplazaros hacia abajo, continuar, continuar. Aquí está nuestro storage para nuestro contrato. Y es un storage bastante simple. No pasa nada especial. Tenemos asset pairs y es un mapping del asset ID del asset y pallet assets con una referencia a un contrato ya implementado. En nuestro caso, esta habría sido la ScreenCoin con asset ID 1 asignada a nuestro Squid ERC20 contract. El constructor, aquí no pasa nada especial. Simplemente lo estamos llamando por defecto. Solo crea un mapping vacío. Y luego, el primer paso es crear el asset pair que incluye el asset ID y la dirección ERC20 o la referencia al contrato ERC20. y simplemente lo insertamos en el mapping. Pero swap for asset es donde realmente suceden las cosas interesantes. Un usuario puede llamar a esta función y pasar el asset ID y cuánto quiere transferir. El primer paso es seguir adelante y extraer la referencia ERC20 de nuestro mapping. Nuestro asset pairs mapping de aquí. Entonces, vamos a sacar eso. Y luego, tenemos esta referencia ERC20 que ahora podemos usar con la interfaz exacta que proporciona el ERC20. Entonces, el primer paso es que haremos esta transfer from aquí. Y recordad, debe ser una transfer from porque Alice está aprobando el contrato para gastar fondos en nombre de Alice. Y vamos a transfer from del caller. Entonces, si Alice es la caller, vamos a transferir de su cuenta a nuestra contracts account aquí. Esto significa que vamos a tomar los tokens de Alice y ponerlos en nuestro contrato. Si todo esto está bien, seguiremos adelante y continuaremos. Si no, haremos entrar en pánico el contrato y simplemente imprimiremos el resultado esencialmente. Entraremos en pánico con el mensaje. Si recordáis, vimos ese error insufficient allowance en nuestra interfaz de usuario de contrato. Esta línea es lo que hizo eso. Y luego aquí es donde realmente llamamos chain extension. Por lo tanto, aquí es donde en realidad estamos pasando de la contract land a la sub-trade land y llamamos a los pallet assets. Por lo tanto, es la extensión del environment. Y luego estamos haciendo transfer from contract. Entonces, esto se está transfiriendo desde la cuenta de contratos. Vamos a transfer asset ID 1, nuestra screen coin a nuestra call, la caller del contrato. En este caso, Alice. Entonces, tomamos monedas de Alice aquí. Y luego le daremos monedas a Alice aquí mismo. Es solo que los estamos intercambiando. Y luego, si todo está bien allí, entonces seguimos adelante y ya sabéis, todo está hecho. Y en realidad intercambia esos dos activos. Ahora bien, siento mucho que esta demo no haya funcionado. Eso siempre sucede el día de la presentación. Las demostraciones nunca funcionan. Pero espero que esto, al pasar por el código, os haya dado una idea de cómo funcionaría esto. Y por qué en realidad es genial. Porque usando in contracts estamos de algún modo interactuando con el runtime de Substrate y el intercambio de assets que se definen de diferentes maneras. Uno en paleta assets y luego uno como RC20. Muchas gracias por uniros a la llamada de hoy.